Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, es momento de nuestro espacio de entrevista y ya les habíamos comentado que estaremos hablando sobre las plataformas en línea para aumentar la productividad de nuestro país y los canales de exportación, específicamente con la iniciativa Mi Pime Online. Para eso tengo con nosotros a Marco Guirola, quien es presidente de Pagadito Group. Buenas noches, Marco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias a usted y por supuesto para poder darnos información importante para todas las micro y pequeña empresas. Según datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, el 99,6% del Parque Empresarial Salvadoreño responde a la micro y pequeña empresa específicamente y es importante saber qué iniciativas existen para este grupo. Empecemos en esta noche conociendo un poquito, Marco, ¿de qué se trata Mi Pime Online? Bueno, es un esfuerzo de CONAMIPE, de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que lanzó el presidente Sánchez Serén la semana pasada. Así es. En CIFCO, en el encuentro MIPE. La idea es, pues, vamos a ver, voy a explicar un poquito el antecedente. La micro y pequeña empresa, normalmente hablando, efectúa su quehacer comercial a partir de un local o a partir de una venta física en un ámbito geográfico reducido. Y, pues, obviamente esto complica mucho su productividad. Muy bien. Entonces, a nivel global ya el mundo ocupa el comercio electrónico para romper fronteras, para venderle a mercados diferentes a la clientela que uno ya tiene establecida. solamente que eso requiere de algunas herramientas de internet y también algunos conocimientos digitales. Ok. La premisa básica es que las MIPIMES en nuestro país no tienen mucho conocimiento digital, pero tienen la capacidad de manufacturar y vender productos. Y hay un gran montón de jóvenes graduados universitarios que tienen la capacidad digital porque ya todos ustedes jóvenes están conectados 24 horas diarias. Con la tecnología. ¿Verdad? Y tienen la capacidad digital, pero no tienen la microempresa o no tienen la empresa. Así es. Entonces, MIPIME Online es un programa que enlaza jóvenes con empresas. Ah, qué interesante. Sí. Y les da empleo a los jóvenes a través de un contrato por servicios profesionales entre el joven y la microempresa. De tal manera que la microempresa, por ejemplo, le paga al joven 10 dólares por semana. 10 microempresas le pagan al joven esto, o sea, 40 al mes por 10 son 400 dólares menos renta, contractualmente establecido. Y ese joven le ayuda a la microempresa a gestionar su tienda en línea a través de las plataformas que yo represento. En este caso, intermol.com. Es ahí donde vamos a estar ejecutando el programa MIPIME Online. Muy bien. Solo preguntar, ¿este joven que logra obtener este empleo con ustedes se vuelve el asesor certificado de estas empresas? Es exactamente correcto. Este joven nosotros lo convocamos de forma amplia, filtramos a partir de las áreas de conocimiento y otras destrezas por currículum. Muy bien. Luego, filtramos a partir de una prueba en la que nos colaboró la Francisco Gavidia. Y luego los certificamos, como usted bien dijo, en temas de comercio electrónico y administración desde Fan Pages hasta la propia tienda en línea en nuestras plataformas. A ver, hábleme un poco de la plataforma ya como Intermol, que es la plataforma que ustedes representan. ¿Cómo va a funcionar todo esto de la venta en línea? Bueno, Intermol es como, haga de caso, que es un centro comercial, pero virtual. Muy bien. Entonces, en intermol.com, toda tienda tiene su propio espacio, que puede ser o un kiosco o un boutique o un almacén o una megatienda, dependiendo de la cantidad de productos. Y entonces, el micro o pequeño empresario, el día de mañana, se va a registrar en Intermol, que significa dar fe, que es quien dice ser, dar sus documentos, etcétera, porque la idea es que el que compra también sienta la confianza de que lo que se está vendiendo ha sido adecuadamente revisado. Se va a registrar en intermol.com y luego de eso le vamos a ayudar a través de este asesor, de este joven certificado, a que personalice su tienda virtual, a que ocupe su marca, a que le suba logos, a que le ponga su... Identidad. Su identidad, exactamente. Muy bien. Y luego a que suba sus productos, a que le va a ayudar a colocarle los precios, las dimensiones y los pesos. Intermol.com es muy interesante esto porque permite vender dentro del país, permite vender del país al resto de Centroamérica, Estados Unidos y Dominicana. O sea que funciona para ocho países en alianza con DHL Express. Muy bien. Ampliamos mercados específicamente. Y un punto muy importante. Hoy por hoy ya se reconoce toda esta parte de las compras electrónicas, como lo decíamos, o el comercio electrónico, e-commerce. Pero, ¿cómo le podemos garantizar o cómo las plataformas que nuestros productores van a estar utilizando en línea ofrecen las medidas adecuadas de seguridad, que es un punto que como usuarios normalmente a veces todavía nos causa un poco de inseguridad? Mire, qué buen punto, ¿verdad? Porque aquí hay tres cosas que son clave. La primera de ellas es que son plataformas premiadas a nivel internacional. Fíjense que la Cenacita en Panamá nos dio el premio de manejo de antifraude. Muy bien. Luego la Asociación Bancaria de Guatemala nos dio el premio de innovación regional financiera. Y Coexport el mes pasado nos dio el premio de innovación exportadora. Ya eso dice algo. Luego, tecnológicamente, hay siempre un candadito y una barrita en la zona de la dirección URL en la computadora o en la tablet o en el móvil que indica que es una conexión cifrada, encriptada. Y luego tenemos alianza muy, muy fuerte con DHL y con UPS y a clientela, ¿verdad?, que abona a la credibilidad de la plataforma. Pero hay un tema adicional aquí que es muy interesante conocer. Y es que el mundo funciona con un montón de esfuerzos de comercio electrónico que nosotros no empleamos por una desconfianza que no tiene realmente una razón de ser. Desconfiamos porque desconocemos. Y la manera de romper ese paradigma de desconfianza es, realmente hablando, y va a sonar un poco trivial, atreverse y empezar porque... E intentarlo. Sí, intentarlo. O sea, nuestro microempresario ya se arriesgó mucho, ya sacrificó mucho y hoy lo que toca es asegurarse de ir a tono con los tiempos. Muy bien. Marco, hay un punto bastante importante porque hay un evento el día de mañana y ya lo vamos a estar anunciando, pero también hay beneficios específicos de ser parte de este Mi Pime Online, como costos más bajos por estas tiendas virtuales. Tengo por acá que alrededor de 28.50 dólares anuales por el alquiler de la tienda virtual. Correcto. Es parte de los beneficios. La tienda que estamos nosotros promoviendo, la razón de nuestra colaboración en el programa nacional Mi Pime Online es una tienda tamaño kiosco en intermol.com al 50% de precio. Muy bien. Luego, en cada venta de producto de nuestros clientes hacia los usuarios compradores de intermol.com hay también una comisión baja, que ya incluye el procesamiento de la tarjeta de crédito. Comisiones normales, por ejemplo, de plataformas globales de comercio electrónico andan del 10% para arriba sobre el monto de la transacción. Muy bien. En el caso nuestro, estaremos haciendo una concesión especial y dejándola en 6% el monto de la transacción más 35 centavos masiva. Muy bien. Esos son parte de los beneficios que dan. Y el pago de 10 dólares por el asesor virtual, si en caso la persona o el comercio lo requiere, ¿no? Exactamente. La idea es asegurarnos de que esto sea un programa exitoso. Muy bien. Entonces, los micro y pequeños empresarios que no conocen el ámbito digital van a tener de forma optativa la posibilidad de contratar a un joven especialmente capacitado para que les lleve esto. Perfecto. Tengo que ir cerrando este espacio, pero queremos hacer la invitación para el evento del día de mañana, que es el evento masivo para dar información. Si me comentas un poco de datos. Excelente. El evento mañana es para micro y pequeños empresarios. No es una convocatoria abierta al público, sino que es para micro y pequeños empresarios que quieran... El día de mañana vamos a subir sus empresas y productos en línea. Necesitan, si quieren, llevar una computadora y una tarjeta de crédito o débito con fondos. Muy bien. Ahora, si también quieren solamente ir a ver, ir a informarse, también se puede. Va a ser en CIFCO, en el pabellón 10, a partir de las 8 de la mañana. El primer componente de la agenda, vamos a estar platicando un poco acerca de qué es el programa Mi PYME Online, y luego el resto es puro taller. En otras palabras, tendremos un grupo de diseñadores ahí ayudando con logos. Vamos a tener a los asesores ayudando a subir las posturas en línea de cada uno de los empresarios que lo deseen hacer. Muy bien. Si usted es dueño de una micro o pequeña empresa debidamente registrada, puede acercarse el día de mañana a CIFCO, pabellón número 10, a partir de las 8 y 30, y poder sumarse a esta iniciativa interesante. Requisitos, computadora y tarjeta de crédito con fondos también importante. Y tengo un... no es necesario que sea como una empresa debidamente registrada. Ah, ok. Muy bien. O sea, puede ser una persona natural, pero lo que yo hago, por ejemplo, digamos artesanías, lo vendo como persona natural. Lo único que sí necesito tener, pues es un DUI y un NIT. Requisitos DUI y NIT. DUI y NIT. Entonces, persona natural o jurídica. Correcto. Y un poco acerca de la tarjeta de crédito, cuenta bancaria y correo electrónico. Es correcto, así es. Muy bien, ahí está hecha la invitación. Muchísimas gracias, Marcio Dirola, presidente de Pagadito Group. Y estaremos pendientes también de esta iniciativa a llevarse a cabo el día de mañana, 8 y 30, CIFCO. Nosotros hacemos una pausa y aún tenemos más internacional. Ya regresamos. ¡Gracias!